¡Suscríbete y activa notificaciones! ¡Uf! ¡Es que no se ve nada! ¡Lo he dicho! ¡Es que no se ve absolutamente nada, chicos! Vale, lo que sí tenemos que tener cuidado porque puede estar el gris por aquí Vamos a la cueva de la derecha, ¿qué es lo que está pasando? A lo mejor está quemando la cueva o algo ¿Pero va a estar quemando la cueva? Este humo tiene que salir de alguna parte ¿La cueva se puede quemar? No sé, es que no se ve nada, es que mirad, es que literalmente es que no se ve absolutamente nada Está todo lleno de humo, de humo, y de humo, de humo, de humo Es que... Yo la verdad que me estoy intentando ver un poquito Vale, mira, hay muchísimos, pero muchísimos regalos aquí reventados y todo Grinch sigue reventando los malditos regalos, tío Y aún el maldito Grinch a mí ¡Ey! ¿Eso qué es? ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Ulo, ulo, 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 ulo! ¡Ulo! ¡No, no, no me lo creo! ¡Mira, veo! ¡Ulo! Son las caras de absolutamente todo el mundo Aquí estás tú, aquí estás yo, aquí está la Ari, la Billa en un aire con una maldita cruz Y está al lado de la cueva del Grinch Aquí tienen una maldita cruz, todas estas cosas No tengo ni maldita idea ¡Para aquí esto es super mega ultra tocho! ¡Sí! ¿Qué quieres hacer? Vale, están absolutamente todo el mundo durmiendo Porque quieren abrir los malditos regalos de Papá Noel Por lo cual vamos a ir a despertar a absolutamente todo el mundo Y vamos a enseñarles que básicamente cada uno tenemos malditas cruces en nuestras malditas caras ¡Hoy algo tiene que pasar super tocho, Guille! Pero yo tengo miedo, creo que los quiere matar Bueno, Max, somos cuate y quedarnos hasta el final del video Y vámonos, 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 vámonos ¡Ostras! 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 ¡Corre, Guille! ¡Corre, Guille! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre! 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 ¡Desvírtate! ¡Despierta! ¡Desvírtate! ¡Despierta! 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 ¡No! Pero eh, chicas, tenemos muy malas noticias ¿Qué? Es sobre el Grinch ¡No, no, no! No, no, no! No, 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 pero ¿Pero qué es? Es que tenemos muy mal noticias porque creemos que nos va a hacer algo el Grinch Quítate mi cinta, Sergio eres un tío ¿Por qué? ¡Copia! Mirad esto ¿Pero por qué? Esto lo hemos encontrado al lado de la cueva del Grinch que estaba toda llena de humo O sea que hoy algo muy tocho tiene que pasar, chicas porque ayer vino papá noel y creo que el green se ha cabreado muchisimo soy demasiado guapa para morir asi que yo os voy a dar vuestras cartas ¿y para que quiero yo esto? pues no lo se pero Ari lo siento pero vamos a ir a avisar a absolutamente todo el mundo aparte el tag ¡aparta! ¡corre! ¡corre! ¡nooo! yo no lo entiendo encima es algo fatal miren los mantitos guantes puestos ¿que quieres pelea? yo me pego con el no 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 miren ¿que no? a ver como reacciona Unai a que basicamente grinch ha puesto otra cruz en su maldita cara joder Natalia tio que... claro esto tiene sentido porque ayer vino papá noel y dejo regalos ¡oh no! ostras ostras tranquilo 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 que soy harta que soy harta que soy harta que somos nosotros que yo pensaba que era ese grinch eh bueno pues algo basicamente parecido escúchame Unai porque tenemos muy buenas noticias del grinch tio ¡muy buenas noticias del grinch! y tu que haces por eso de Ari? eh bueno hemos robado una cosita a tu noviecita ¿no? ¿que es eso? yo voy a por los regalos a ver si el grinch se los ha llevado o no que tenía sentido porque harta dijo que hoy íbamos a abrir los regalos porque por la noche no tenía sentido pues basicamente hemos ido abajo la cueva del grinch entera está llena de humo y Unai había basicamente papeles con una maldita cruz en las caras que esto supongo que es del grinch ¿sabes? ¿ミー como sea real? o sea me muero eh o sea no se me muevan noي sea me muero Pi rapididad eso es lo peor de todo ¿y que hacemos? como que feo eres pareces un mono así que dice se me queda su patinta eres un maldito mono bueno vamos a contárselo a Valeria y a abrir que se van a cagar muchisimo y me han despertado que la cueva está llena de humo yo también lo tengo pero mira si los es algo fatal el otro no se ve muy mal pero yo lo único que digo es que os suscribáis absolutamente ahora mismo todo el mundo al canal y que os quedes hasta el final del video es que de hecho todos a punto de pillar a neymar ahí está así que estos 100 videos se ha quedado que es total peor que totalmente gratis y subimos vlogs todos los días a las 8 y 40 están super mega ultra atentos para ser los primeros en llegar y los primeros en entrenarlos de absolutamente todo el chisme así que vamos a decirle a mi y a valencia que sus caras también están tachadas pero chicos no se olviden que acabamos de publicar justamente hoy martes un nuevo video en el canal secundario donde hemos acabado vomitando probando comida japonesa así que os lo dejo en la primera línea de la descripción y después de ver este pedazo de vídeo os vais a verlo está súper divertido y ahora vamos a entrar y baby 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 ¿qué estás haciendo Valeria? estoy leyendo los dos mejores libros leo dos a la misma vez uno con el ojo derecho y el otro con el pero como vas a leer dos malditos libros a la vez si yo solamente puedo leer uno pero que dices de dos libros a la maldita vez pero porque es una chica y puede hacer dos cosas a la vez nosotros no porque somos hombres si tu no podrás que eres tonto tu si eres tonto que no sabes ni leer pero que me estás contando como no vayas a leer si los libros no me los leo en cero tonto que eres más tonto que una burra y esto solamente pasa porque los libros son tapaduras y que ya sabéis absolutamente todos los libros también el de chistes está en todas pero que todas todas las librerías más cercanas de casa y en segunda línea de la mazón pero creo que me han dado a Guillemira ¿qué me ha pasado? me han reventado la cabeza creo ¡malditos locos! pero vosotros sabéis la locura ¿qué es esto? bueno... bueno... no... no... ¿cómo que no? que Gris nos puede matar y nos puede quitar los regalos que hay abajo ¡es verdad! para ti no hay... para mí, a mí, abrir, abrir, abrir y atacar... ¡oye! ¿estáis escuchando eso? ¡Estoy escuchando, Rafael! ¡Estoy escuchando! ¡Corre, corre! ¡Ayúdame a levantarla! ¡Natalia! ¡Vá, déjala ahí! ¡Quédala ahí! ¡No me voy! ¡Eh! ¡A la luz! pero... 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 ¡Oye! ¡No me dejéis aquí solita! ¡A ver si va a venir el bicho! ¡Mille! ¿Qué son esas fotos que llevas ahí? ¡Eh! ¡Estas fotos que ves ahí la verdad es que no tienen nada de gracia! ¡Levanta porque tenemos una muy mala noticia que contaros, eh, chicas! pero... la peor noticia que ha podido pasar hoy que ibais a abrir los regalos de Papá Noel, ¿verdad? ¡Tenemos que abrir los regalos de Papá Noel! ¡Sí! ¡Eh! 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 ¡Me va a dar la caza, Julián, levanta, levanta! ¡Eschí! ¡Levanta, levanta, levanta! Ya hemos escuchado esa sonrisita de la cara porque acabamos de ir a la cueva del Grinch y hemos encontrado fotos de absolutamente todo el mundo con las caras y con cruces No, Artha, no, no, Artha, no hace gracia Pero, pero... Yo no lo he hecho, yo lo único que os digo es que hemos bajado está toda la cueva llena de humo No sé por qué, a lo mejor se está quemando algo en la cueva y todo está lleno de humo Pero chicas, cada una tenéis una cruz en vuestra cara Y absolutamente todo el equipo pera Y los mayores, pues nosotros también tenemos una cruz en la cara ¿Y eso qué significa? No lo sé, pero hoy algo va a pasar muy tocho con la Grinch Así que quedaros hasta el final del vídeo ¡Y hagamos una reunión! ¡Reunión! ¡Reunión! ¡Abajo del árbol re! ¡Un río! Lo que está claro equipo pera es que absolutamente todo el mundo tenemos la foto que nos ha puesto el Grinch Menos Adrián ¿Por qué Adrián no tiene ningún tipo de foto? Yo creo que es porque es el más pequeño Lo que está claro chicos es que tenemos que hacer algo ¿Qué hacemos? Yo me voy a esconderlos Sí, esconderlos ahí Yo me voy a esconderlo Yo me voy a esconderlo Yo me voy a esconderlo Como veis el equipo Creo que no nos ponemos mucho de acuerdo entre todos Así que estamos bastante fastidiaditos ¡Chicos! ¡Bien! Ya todo el mundo ¿Qué? 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 Yo sé La persona que nos puede ayudar, escúchame Nos falta entregar una foto, Guille ¡Ostés es verdad! Vale, vale, Adrián, ¿te quedas aquí? ¡Vente, vente, vente! ¡Vale, vale, vale! ¡No, oye, oye! ¡Oye, no! ¡Eh! Vale, chicos No, Dani, eres la mayor ¿Qué hacemos? Yo Eh Tú no sabes ¿Por qué tú te quieres poner? Tú estás loca ¿Por qué? Yo soy la responsable del grupo Y como responsable digo que ¡Chillad mucho! ¡No, no, no! ¡No, no! Vale, mira Está el calvo ahí jugando con el maldito Max Y la única foto que no hemos enseñado Es la del calvo Es que cuando enseñamos esta foto Se va a enchichar un montón O sea, va a querer reventar al Grinch Y es la única persona de esta casa Después de Guille Que puede hacerlo Porque el calvo Como saque sus venas así de calvo Madre mía, ¿eh? Es verdad Si yo me junto con el calvo Y vamos a por el maldito Grinch Ahí está la cosa Vamos el yo, calvo Y Guille A por el maldito Grinch ¡Ahora sí! ¡Vamos! A ver, chicos Tranquilizaros Yo tengo una idea Yo creo que lo que podríamos hacer Es esperar Si viene el Grinch Pues salimos corriendo Para la habitación de Arta Y nos encerramos Si no, mientras tanto Te callas Mientras tanto Podemos abrir los regalos, ¿no? Así Pero es una tarea Que no hay ninguno para ti Bueno, el de Arta para mí Bueno, vale Pero si te echa bronca No, no Es que me va a echar bronca Calvo, 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 calvo Calvo, calvo, calvo ¿Qué pasa? Bueno, a ver, calvo Escúchame Hemos bajado abajo Donde las máximas recreativas Y nos hemos encontrado esto ¿Vale? Del Grinch ¿Qué es esto? Pues no sé Pero, pero, pero Porque hay una cruz en mi calva Pues no sé Porque hay una maldita cruz En tu calva, calvo Pero mira, eres tú Y el Grinch te está amenazando, calvo Te está amenazando el Grinch ¿Un Grinch a mí? Sí Sí Demuestra lo que sabes hacer Demuéstralo Voy a matarlo al perro Demuéstralo 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 ¿Dónde está el perro verde? ¿Dónde está el perro verde? ¿Dónde está el perro? ¿Dónde está el perro? ¿Nos ayudas a matarlo o no? Vale ¿Qué te pensabas que lo iba a hacer gratis o qué? A ver, yo pensaba que si lo ibas a hacer gratis Bueno, gratis, gratis es Solo necesito Que me des Muchos libros De esos de que te ríes de mí Muchos chistes míos No, no puedo llegar a escribir El maldito libro de retos y chistes, calvo Quiero una montaña así Todos los que Quiero, los quiero todos Los voy a destruir absolutamente todos Firmas Firmamos y yo os ayudo a Sí, hombre, yo he hecho a la perro verde ese de vuestra casa ¿Sí? ¿Seguro? Sí, sin problema Sí, pues vamos a morir, calvo Vamos, vamos ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¿Qué te piensas? Que yo soy tonto ¿Por qué soy calvo y no me puedes...? A ver, es que tienes unas ideas descabelladas O me traís los libros o nos ayudo Vale, Carmen, escúchame Es que los libros están... Creo que están en una caja En el Maxi Calendario Están abajo en la cueva Sí, mira, incluso en la cueva, mira Está saliendo humo Está saliendo un poco de... ¿Por qué hay humo en vuestra casa? ¡Se me está quemando! Calmo, calmo, bueno, vamos para abajo Esa me quemó la mía Vamos a ver el Maxi Calendario de Adviento y ya está Vámonos, vámonos, vámonos Vale, puede estar agencia en cualquier sitio No me lo creo No me lo creo ¿Qué? No me lo puedo llegar a creer ¿What? No me lo puedo llegar a creer ¡No! A ver, bueno, yo no digo nada Pero yo... Pero yo me quedo con él ¡Yo me quedo con él! ¡No! ¡Para! ¡Para! ¡Que este es mío! ¡Hola! ¡Para! ¡Que me lo he pedido yo primera! ¡Hola! ¡Ay! ¡Yo me lo he pedido! ¡Para! 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 ¡No te cuesta nada aún! ¡Ay! ¡No es este! ¡Joder, tío! ¿Por qué los ha destrozado, eh? ¡Tío! ¡Me lo voy a destrozar yo! ¡Era! ¡Era para que yo vengarme de vosotros! ¡De verdad es que... ¡Calvo! 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 ¡¿Pero estás todos los días en este libro?! ¡Hombre! ¿Cómo no lo voy a odiar? Si solo hacen que reírse de que soy calvo ¡Vamos a abrir el maxi calendario a 10 donker! ¡Siii! ¡A que no llegáis! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vale si llegáis! ¡Eh! ¡Ah! ¡Aaah! 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 ¡Yo no puedo! ¡Aaah! Y ese es más grande que ese entonces yo no lo sé ¡Aaah! 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 No puedo! A la cual fue la acción magnética del Grinch Basicamente el calvo se apuso a reventar el regalo con el libro de los chistes Y después le pego polletazos Y de repente sacó una lámpara super guay Pero bueno ahora era tiempo de ir a por el Grinch ¡Aaaah! ¡Sabe yo te poco pero no pasa nada! Venga valeria el pillo es el pequeño ¡Aah! ¡Cómenlo! ¡No lo tenéis en mí! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡No se da bien paia! ¡No! a los venidos caliente caliente la ametralladora pero está preparado que acabó preparado lo voy a reventar al perro verde ese no te vas a cargar lo voy a pillar y lo voy a hacer un roncho no discutais chicos que tenemos que ir a por el maldito cringe y ya está no se me gana tío que nos va a escuchar y como nos pille eso es mas difícil eh está ahí dentro si está ahí dentro corre 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 no se haga solo grinch 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 que vemos que nos va a matar ¿que hace? calvo 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 como calvo Un montón tio Bueno lo arrastramos Si, si sale Grinch justo cuando lo estamos arrastrando Vale y que hay que hacer, los dejamos aquí... ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡Sale, caviera, menos! ¡Puchas! ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Dámelo, pará! ¡Dámelo, pará! ¡Dámelo! 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 Venga! Aaaaah! ¡Para, para para! Para 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 Unai, unai, unai Chicos, chicos, en serio Chicas, 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 parad Parad, 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 parad Dejar todo el mundo los regalos por favor Muy importante, por favor Unai para allá Vale, vale, vale Bueno hemos ido a Javier Calvo por el Grinch Y que lo ha dejado inconsciente y tenemos mucho miedo necesitamos natalia 20 con nosotros por favor y los niños por favor y los rapido enterrados tenemos que ir con mucho mucho cuidado pero bueno yo sí que no lo sé natalia es que no ve absolutamente nada natalia tío no está el maldito calmo no está el maldito calmo yo recomendaría no salir de la habitación porque el grinch ha secuestrado al calvo a la cueva nadie va a morir nos quedamos todo el mundo aquí tranquilamente porque a lo mejor sentados ya vamos a morir chicos ya no lo voy a saber más entonces estamos en la habitación más o menos me conformo que incluso por eso vamos a ver esto a ver absolutamente todo panorámico sabes vale chicos entonces entonces por favor vamos a tranquilizarnos aquí no va a pasar absolutamente nada ni absolutamente nadie vale chicos ya está ya está de robar los regalos de los niños de papá noel que locura pues la verdad es que no tengo ni idea pero bueno chicos vamos a finalizar este vídeo vamos a empezar a buscar a gris justamente por todo 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 así que nada yo soy arte espero que os haya gustado y como siempre digo vive al máximo